El doctor Carlos Ortiz Alemán y el doctor Mauricio Gabriel Orozco del Castillo, yo diciendo que todavía estabas en el barco. Ambos son investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo, con todo un quehacer importante, con muchísimas publicaciones, digo muchísimas porque no voy aquí a enumerarlas, en revistas internacionales. En particular, la línea de investigación del doctor Carlos Ortiz Alemán es la exploración geofísica, inversión de datos geofísicos y modelación de datos geofísicos. Y la del doctor del Castillo es el reconocimiento de patrones matemáticas y computación aplicadas, inteligencia artificial, procesamiento digital de imágenes sísmicas. Ambos doctores de manera regular imparten cursos a nivel de licenciatura en la Facultad de Ingeniería de aquí de la UNAM, en el caso del doctor Alemán desde 1998 a la fecha. El doctor Alemán ha dirigido más de 10 proyectos de investigación multianuales relacionados con la exploración geofísica, ha impartido más de 20 ponencias de divulgación en universidades y escuelas relacionadas con su trabajo de investigación. Es miembro de numerosas asociaciones y además ha dirigido a 3 alumnos de doctorado, 5 de maestría y 30 de licenciatura. Bueno, sin más preámbulos, nuevamente les agradecemos por haber aceptado la invitación a nuestro seminario y le damos la palabra. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por asistir y les comento que originalmente no estaba planeado que yo viniera al seminario y por eso enfocamos la plática en el tema de investigación del doctor Orozco. Sin embargo, como yo también soy coautor de todos los trabajos que vamos a presentar, pues también voy a participar un poco y voy a tratar de hacer una introducción del tema. El tema de la plática que vamos a presentar hoy tiene que ver con el empleo de tecnologías que se desarrollaron en el campo del procesamiento digital de imágenes, no necesariamente dentro de la geofísica y que posteriormente fueron adaptadas y traídas al campo de la exploración. Generalmente así pasa en muchas áreas del conocimiento, que ahí se desarrolla alguna tecnología que muestra sus virtudes en un campo y posteriormente se traslada a otro campo. Por ejemplo, el área de geofísica, de exploración, tiene mucho que ver con el área de medicina, puesto que nosotros hacemos toda la búsqueda de recursos y toda la prospección a través de imágenes de algún tipo de anomalía, ya sea de datos potenciales, sísmicos, o algún tipo de información geofísica, al final lo que hacemos es presentarlo como una imagen y esta imagen tiene que ser interpretada. Así como los médicos interpretan las radiografías o los ultrasonidos o todo este tipo de imágenes, los geofísicos tomamos decisiones a partir de imágenes y de la interpretación que hacemos de ellas. Este proceso interpretativo es muy tedioso y es muy complicado. No es simple que… esta labor no es simple, generalmente la hacen los geólogos y a veces el problema entre los geólogos y los geofísicos es que tenemos concepciones diferentes del subsuelo. Ellos tienen un criterio, digamos, muy bueno en términos de los conocimientos geológicos, pero tal vez en términos físicos muy pobre y nosotros al revés. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre eso, cómo ayudarle al geólogo y cómo ayudarnos nosotros para que nuestro trabajo sea más, digamos, más objetivo, menos subjetivo, más objetivo y menos tedioso. Entonces, como ustedes saben, el subsuelo en áreas complejas es principalmente explorado a través de los métodos geofísicos y el método geofísico más importante es la sismología. Entonces, la sismología de reflexión, en particular esa técnica, en el campo petrolero, por ejemplo, más del 90% del dinero que se gasta en exploración se gasta en ese método. Entonces, ese método consiste, el método sísmico consiste en colocar una serie de fuentes sísmicas artificiales controladas en algunos lugares del terreno, del terreno en superficie y hacer que estas fuentes existen en el medio, el subsuelo, y que se registren a través de unos sensores las ondas sísmicas. Entonces, estas ondas sísmicas viajan a través del subsuelo y nosotros lo que esperamos es que con el registro de estas ondas podamos reconstruir la geometría del subsuelo. Sin embargo, en ambientes geológicos complicados como los que vamos a analizar acá, eso es una idealización muy simple y generalmente las imágenes están semidestruidas, tienen pobre resolución y la clase de reconstrucción que obtenemos del subsuelo es muy pobre y limitada. La mayor parte de las técnicas que vamos a mostrar acá, las utilizamos en ese tipo de ambientes. La idea es, tenemos un volumen sísmico y este volumen sísmico es una representación del subsuelo. A través de algunas tecnologías que principalmente se llama migración sísmica, podemos transformar los datos sísmicos en imágenes del subsuelo que geométricamente representan lo que, geométricamente representan al subsuelo. Entonces, la idea es, en el proceso exploratorio gastamos mucho dinero en la exploración de hidrocarburos, por ejemplo, les puedo decir que un cubo sísmico con una tecnología actual que se llama multiacimut o fullacimut puede costar del orden de 200 millones de dólares. Un cubo de 20 por 20 kilómetros, 40 por 40 kilómetros cuadrados, puede costar 200 millones de dólares. Y un pozo, en aguas profundas, por ejemplo, puede costar del mismo orden. Entonces, si vamos a gastar tanto dinero, tenemos que estar seguros de que la imagen que obtengamos, al final, sea representativa del subsuelo y lo que vayamos encontrando en el pozo, pues sea lo que estamos esperando. Que no nos tome por sorpresa y que el pozo no sea un fracaso. Imagínense si fracasamos en unos cuantos pozos, pues metemos en problemas. Lo que le está pasando ahora a Pemex es un reflejo de eso, de que en los últimos años Pemex está explorando zonas progresivamente más complejas y el éxito en las perforaciones va bajando de manera dramática. Conforme más compleja es un área, la perforación es más riesgosa y esto lleva a problemas económicos tan graves como que inclusive Pemex, está quien dice que ya está al borde de la quiebra, que es algo exagerado un poco, pero les puede dar una idea de lo que puede pasar cuando el éxito exploratorio baja en una empresa. Y Pemex es una empresa enorme, ¿no? Todavía no. Entonces, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, mientras sigo hablando. Entonces, la idea de esta plática es, nosotros tenemos, estamos involucrados en este trabajo de procesar información sísmica y lo que queremos es automatizar de alguna forma la interpretación, de tal forma que la interpretación sea más objetiva, como les decía, que sea menos costosa en términos de tiempo, sobre todo, y que sea más eficiente, ¿no? Entonces, la idea es aplicar tecnologías de un área, que es el procesamiento de imágenes, en el campo de la sísmica. Entonces, este es un reto muy fuerte, hay muy poca gente que lo está haciendo, solamente hay algunos investigadores famosos, de los cuales, al final pondremos una lista de algunos trabajos que están enfocados en este tema y van a ver que son poquitos, ¿no? Y principalmente están en Estados Unidos y algunos en Europa. Entonces, aprovechando que Mauricio Osco era un estudiante que venía del área de la metatrónica y el procesamiento de imágenes, lo conocí más o menos por ahí, de 2005, entonces él estaba haciendo su trabajo de maestría, de IMP, entonces, cuando vi que no sabía nada de geofísica, lo voy a regresar, ¿no? No, no es cierto. Este guía, que sabía muchísimo de computaciones, de visión por computadora, de conocimiento de pasiones, ese tipo de técnicas que en la robótica se aplican mucho y que en la geofísica casi no aplicamos. Entonces, hubo como la, 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 la sinergia, y pudimos colaborar, esto es muy padre, ¿no? Porque había muchas cosas de esa área que yo no conocía y vimos que tenía un campo de aplicaciones casi infinito en la geofísica, ¿no? Entonces nosotros empezamos hace como 10 años y hemos, este, ido avanzando, a veces no tan rápido como quisiéramos, pero, este, creo que con buenos resultados, ¿no? Y lo que vamos a mostrar es como una, una recapitulación de esos, este, seis o siete años de trabajo. En realidad no hemos trabajado juntos más que, lo que duró su doctorado y algunos meses, este, en este año, y el año pasado. Porque él estuvo fuera, este, mucho tiempo, del año 3, y luego un postdoc en la UNAM, y en otros lugares, ¿no? Ahora sí ya, ¿no? Entonces me voy a ir más rápido. Por ejemplo, este es un área compleja, que está en aquella insula de Ejica Tarnes, el famoso trato de Chichulú. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con Jairoquia, y en él, lo que queríamos mostrar es como, a pesar de que los experimentos, eso es que podríamos tratar de estar muy simple, este, cuando nos encontramos en un medio complejo como este, las ondas se comportan de manera muy rara, ¿no? Entonces vean como las ondas deberían irse para abajo, y luego perciarse. Es lo que nos quedaría. Sin embargo, vean, después de 50 segundos, las ondas andan viajando por acá, viajan por acá, ya está. Entonces se lo hagan para abajo, y pierdan, y viajan. Entonces se encuentra, se comporta como una guía de ondas. Los patrones de comportamiento de las ondas son completamente raros, ¿no? cuando uno ve las imágenes cívicas de esta zona, vean, no se vea la misma parte de las imágenes cívicas, y la misma parte de las imágenes cívicas se ve muy bien, la parte profunda no. Entonces, este es un ejemplo de una zona compleja, ¿no? Este es otro ejemplo, si fuéramos un levantamiento, si fuéramos ver, si fuéramos un levantamiento, si fuéramos un levantamiento, si fuéramos un levantamiento de la onda, y estos otros ejemplos, si fuéramos otro. Entonces, este, esta es una simulación, y quisimos ver qué pasaba con tiempos tan largos como 50 segundos, y vemos que realmente la energía sigue entrampada. Este es un problema porque, acuérdense que nosotros en un levantamiento sísmico tenemos miles de fuentes, ¿no? Y generalmente estas fuentes, por ejemplo en un levantamiento marino, este, van en un barco, y el barco se va moviendo, y se van disparando cada 10 segundos, ¿no? Por ejemplo, entonces si la energía de un tiro, se queda entrampada 50 segundos, y yo disparo el siguiente, cada 10 segundos, pues voy a tener energía de un tiro, contaminando el siguiente tiro. Eso también explica parcialmente, por qué las imágenes sísmicas se destruyen, ¿no? En un área compleja, porque la energía se queda entrampada, y este, y, permanece allí por mucho tiempo, ¿no? y obviamente comercialmente no sería rentable hacer un levantamiento que durara 50 segundos por tiro, ¿no? se llevaría años hacerlo, ¿no? Si actualmente tardamos meses en hacer un levantamiento, si prolongáramos los tiros más, pues sería mucho más este caro. Este es un ejemplo de una propagación de ondas en un medio complejo, por ejemplo, por ejemplo, la placa de Cocos, subduciendo la placa de Norteamérica, ¿no? Es un ejemplo que estamos, este, apenas, empezando a, trabajar en él. Este, esta es una fuente, ¿no? Supongamos que acá tenemos un receptor, ¿no? Entonces, el tipo de señal que obtenemos a partir de este tipo de propagación de ondas, es muy complejo. Entonces, idealmente, con este, con la señal que yo registro, quisiera, quisiera poder reconstruir el medio geológico, pero en el caso de medios geológicos complejos, eso es muy complicado. El tema en el que nos vamos a enfocar en esta plática, es el tema de la tectónica salina. Entonces, vamos a hablar un poquito de, las imágenes sísmicas en este tipo de ambientes, son muy, muy difíciles de, de, de procesar, y tiene que ver con que la, la sal se comporta como una lente, y distorsiona la, la, la propagación de la onda, y produce zonas de enfocamiento de energía, y zonas de sombra. Entonces, digamos, ¿por qué es importante este tema? Porque en todo el mundo, tenemos un montón de cuencas salinas, ¿no? Y casi todos los recursos petroleros que estamos, este, estamos, explorando actualmente, están en ambientes como este, ¿no? Los ambientes simples, ya, ya fueron explorados, y ya han sido explotados con mucho éxito, y ahora lo que nos queda, son ambientes progresivamente más complejos, incluidos los ambientes con sal. Entonces, el, aquí es un poquito de introducción del método sísmico de reflexión, como les decía, es el método más utilizado para la exploración petrolera, el 95% del dinero que se gasta, se gasta en ese método, y, este, la idea es, a partir de los registros de las ondas, este, construir una imagen, que sea una representación fiel del subsuelo. Entonces, hay tres etapas en el proceso exploratorio, uno es la adquisición de la información, la otra es el procesamiento, y la otra es la interpretación. Esta plática la vamos a enfocar a la parte de la interpretación, fundamentalmente, ¿no? Entonces, este, la adquisición sísmica, como les mencionaba, este, se utiliza, este, este, por ejemplo, una adquisición marina, que quizás sea la tecnología más desarrollada, este, utiliza diferentes barcos, que van arrastrando los detectores, en cables, ¿no? Entonces, esta sería una adquisición, de azimut estrecho, una adquisición, este, como la mayor parte de las adquisiciones que tiene Pemex, en México, esta sería una adquisición de multiazimuts, si utilizo varios barcos, y los hago que vayan en algunas direcciones, de interés, puede ser una adquisición multiazimut, porque cada barco que yo utilice, el costo se incrementa, ¿no? Si utilizo un barco, pues el costo es, digamos, X, y si utilizo 3, pues es 3X, ¿no? Algo así, más o menos así se incrementa el, el costo, ¿no? Puedo utilizar muchos barcos, que vayan en un, este, en una franja de azimuts, y esta se llama Guaidacimo, este, actualmente, hay un consorcio de empresas que son multinacionales, están adquiriendo todo el Golfo de México con esta tecnología, y obviamente están gastando un montón de dinero, ¿no? Son PGS, GXT, Slumberger, y algunas otras empresas, ¿no? Están gastando un montón de dinero, están adquiriendo todo el Golfo, y posteriormente a las empresas que compren bloques, como está ahorita la, la venta, de todo el Golfo prácticamente, entonces las empresas que adquieran un bloque, van a poder contar con esa información, y la van a poder comprar como si fuera un mapa de Inegi, ¿no? La carta magnética de Michoacán o algo así, así van a poder comprar, este, los datos. Y finalmente la adquisición que se llama Full Azimut, que es una adquisición donde se cubren todas las direcciones de, de propagación de las ondas, y eso es carísimo, ¿no? Y solamente se utiliza en algún lugar que sea extraordinariamente, interesante en términos prospectivos, y que también sea muy complejo. Entonces, el proceso de formación de la imagen sísmica en áreas complejas, este, la técnica más utilizada se llama migración periapilamiento en profundidad, y en esta migración periapilamiento se hace un procesamiento, que ahorita voy a mencionar rápido, y se hace la construcción de un modelo. Para la construcción de este modelo de velocidades, se necesita interpretación. Entonces, es un ciclo de procesamiento intensivo, que lleva muchos meses, y también interpretación intensiva, que también lleva muchos meses. Más o menos en un proyecto de migración, el 70% del tiempo se emplea en interpretación. Entonces, eso les da una idea del orden de importancia que tiene automatizar esta fase, de interpretación. Entonces, imagínense, si un proyecto de adquisición de datos dura cinco meses, el procesamiento dura dos años o tres años, y de esos tres años, gastamos casi un año y medio o dos años en interpretación, pues tiene mucho sentido desarrollar técnicas automáticas que permitan reducir esos tiempos. Entonces, el proceso de migración, en profundidad antes de apilar, es un proceso iterativo, donde se va definiendo las características del subsuelo a partir de la parte superficial y hacia lo profundo. Entonces, digamos, primero lo que hago, es que defino el fondo del mar, y le asigno al modelo de velocidad de la velocidad del agua. Posteriormente, fijo los sedimentos marinos, a través de un proceso que se llama tomografía sísmica. Y así me voy, pongo la cima de los cuerpos de sal, posteriormente pongo su base, y después defino horizontes subsalinos, y finalmente construir el modelo completo del subsuelo, hasta el basamento, digamos, ¿no? Entonces, este algoritmo iterativo, es este, muy demandante en cómputo. Por ejemplo, un volumen de, digamos, 20 kilómetros por 20, este, llevaría más o menos a una empresa de servicio, de los que trabajan en México o en Estados Unidos, le podría llevar unos siete meses de trabajo, el hacer todo el proceso de migración, hasta el final. Y utilizaría siete iteraciones de migración, y en cada una de ellas se gastaría más de un mes, ¿no? Entonces, es un proceso muy, utilizando clústeres de 5 mil procesadores, una cosa, este, impresionante, ¿no? Entonces, es un proceso muy intensivo en cómputo, y también, como les digo, muy intensivo en interpretación. Este, cada, cada volumen que, que se va procesando, en cada iteración se tiene que interpretar, y se interpreta línea por línea. Entonces, hay gente que se dedica a, este, marcar todos los horizontes, este, geológicos, en el cubo, estos se guardan en un software, y todo ese software alimenta el modelo de velocidades con el que se hace esta migración. Entonces, es un proceso muy, muy tedioso, ¿no? Una imagen como, esta es una imagen del Golfo de México, donde hay cuerpos de sal, utilizando una tecnología de western, de adquisición, y se ve que acá abajo, o sea, aquí arriba, pues sí podemos interpretar fácilmente, pero acá abajo es muy complejo, ¿no? Y esta imagen ya está migrada con la tecnología más avanzada, ¿no? Entonces, este tipo de, de regiones, son las que, existen en la zona del cinturón plegado perdido, y este, y allí es donde México, van a ver, cuando se vendan estos bloques que están en perdido, todo el mundo va a llegar a comprarlos, y este, y tiene mucho que ver, eso, con que, con que este, de lado estadounidense han tenido muchos éxitos, ¿no? Entonces, se conoce mucho la geología de la parte estadounidense, entonces, se cree que la parte mexicana es muy similar, ¿no? Entonces, si allá hubo grandes éxitos, pues acá también los va a ver, ¿no? Y este, entonces van a ver, hasta ahorita, digamos, este, todas las rondas de, de licitación han sido relativamente, este, poco exitosas, pero cuando lleguen estos bloques, ahí van a dejarse venir todas las empresas, ¿no? Ustedes lo van a ver. pues ahí va a costar, solamente las, este, super, o sea, solamente van a venir las Exxon, Shell, ese tipo de empresas enormes, total, son las que tienen suficiente, se espera que para un bloquecito de estos inviertan, no sé, cinco mil millones de dólares o más, ¿no? En exploración, y ya producción, pues es, este, mucho más, ¿no? Entonces, este, y para darles, para ponerlos en contexto, la última ronda, este, se licitaron como, pues, no me acuerdo si se hizo siete, y toda la inversión que involucraban todos, llegaba a mil millones de dólares, y uno de estos, el más chiquito, podría ser mucho más grande, diez veces más grande que eso, ¿no? Entonces, este, estos bloques iban a ser, muy, este, muy demandados, ¿no? Entonces, esta es una zona que está cerca de la zona de Campeche, es una zona, este, en otra área, Salina de México, y casi todo lo que hemos hecho, lo hemos enfocado ahí, ¿verdad? No sé si por facilidad, o, o quién sabe por qué, pero, entonces, esta imagen, hasta ya la volvimos famosa, ¿no? Este es una, una, un área que está próxima a la zona de Campeche, que es la cuenca Salina del Istmo, y este, y este es un cubo que, por cierto, creo que va, Pemex va a perforar un pozo en esta área, y este, y creo que es una zona muy interesante, entonces, ahora vamos a enfocarnos en esta imagen, la idea, es este, que a partir de esta imagen, que para nosotros se ve medio, este, borrosa, y tiene muchos problemas, aunque ya es una de las imágenes mejores, que se pueden obtener en una zona con sal, este, a partir de esta imagen, tenemos que sacar un modelo conceptual, que tenga todos los elementos de tectónica Salina, esa es la labor de un geólogo estructural, ¿no? Entonces, lo que hace un geólogo es que marca los cuerpos de sal, ¿no? Y no solamente tiene que decirnos dónde están los cuerpos de sal, sino que nos tiene que decir de dónde vino esa sal, cómo llegó a emplazarse aquí arriba, y todo eso, ¿no? Todos esos elementos de tectónica Salina, los tiene que manejar el geólogo, y los tiene que reflejar en la imagen, si no los refleja, entonces nadie le va a creer, que su interpretación está bien hecha, entonces tiene que obtener una imagen como esta, nosotros teníamos un geólogo, y lo hicimos que obtuviera esta imagen, ¿no? Pero entonces ustedes van a decir, pero ¿de dónde sacó todo eso, no? Si toda esa información aparentemente no la vemos en la imagen, ¿no? Y la verdad es que sí está ahí, ¿no? Pero tenemos que buscarla utilizando técnicas de interpretación sofisticada, ¿no? Y al final, esta es una imagen de un artículo que publicamos en 2012, creo, donde demostrábamos que filtrándole la imagen y haciéndole procesamientos, podíamos llegar a eso, y este, entonces, tenemos un volumen de datos sísmicos, más o menos, déjense una idea, tenemos un, es un cubo, un volumen, y tiene coordenadas X, que le llamamos inline, y coordenadas Y, que le llamamos crossline, ¿no? Y también tiene profundidad, ¿no? Entonces tenemos más o menos un volumen, que a lo mejor tiene el orden de dos mil líneas en inline, y dos mil líneas en crossline, entonces el geólogo tiene que interpretar como acá, sacar este tipo de interpretaciones como las que les mostraba, en cada inline y en cada crossline, y a veces todavía le complicamos más la vida, y le decimos, vamos a hacer una random, entonces pasamos una línea, por donde se nos ocurra, y él tiene que interpretar y sacar esto, entonces en cada una de estas, se tarda un montón, y tiene que hacerlo dos mil veces en la dirección inline, dos mil en la crossline, y luego algunas aleatorias, entonces se tarda un mes, y aparte, pues las últimas ya las hace muy mal, porque ya está dormido, imagínense que ustedes tuvieran que hacer eso, y luego a veces decimos, pues que lo hagan cinco, pero cuando lo hacen cinco, cada uno saca su modelo geológico, y entonces uno habla de un tipo de diapiro, y el otro habla de otra, de una napa, o algo, entonces es muy complicado, que cinco intérpretes se pongan de acuerdo, entonces este trabajo, le puso Mauricio aquí, que duró 125 años, pues no tanto, pero sí, sí es algo muy costoso, aparte tienen que interpretar todas las fallas, todas las fracturas, todo lo que se pueda, es muy complicado, entonces la idea, de este trabajo, es automatizarlo, considerando que el proceso interpretativo, es complicado, es muy lento, es muy laborioso, subjetivo, y además tedioso, pues hay mucha gente, que está trabajando, en hacerlo menos, menos complicado, entonces el proceso de interpretación, es subjetivo, y además es muy exigente, porque demanda conocimientos, de otras áreas, que generalmente no tenemos, bueno, cuando menos Mauricio y yo, no los tenemos, entonces este, tenemos que interactuar, con otros especialistas, y eso complica más, el trabajo, ¿no? Este, y también los costos, como les decía, el costo de un proyecto, de exploración, es muy alto, ¿no? Entonces, si lográramos reducir los tiempos, eso impactaría, en un beneficio económico, muy grande, y también el riesgo, ¿no? Si yo voy a hacer un pozo, y tengo un cierto riesgo, en la perforación, si lo puedo reducir 5%, eso en términos económicos, es un, es un mundo de dinero, ¿no? Este, y, entonces lo que proponemos aquí, es utilizar un enfoque multidisciplinario, en donde vamos a incorporar conocimientos de cómputo suave, y procesamiento digital de imágenes, que en la sismología, todavía no han llegado, ¿no? Entonces, este, vamos a semiautomatizar algunos procesos, utilizando el procesamiento de imágenes y el cómputo suave, y vamos a ejemplificar con algunos casos muy simples, este, de cómo se podría interpretar, utilizando estas tecnologías, por ejemplo, para, este, en el caso de lógica difusa, IPDI, para, por ejemplo, buscar un transporte de masa complejo, en un volumen sísmico, para localizar cuerpos de sal, utilizando transformadas de HOF, y componentes principales, y también, cómo podemos mejorar las imágenes sísmicas, para el proceso interpretativo, utilizando filtros, que diseñamos, utilizando algoritmos genéticos, entonces, son algunas tecnologías muy simples, pero que traen grandes beneficios, a la hora de interpretar, entonces, este, la información que, que traemos de los cuerpos de sal, digo, de los, de los volúmenes sísmicos, es, este, muy, es compleja, y una forma de reducir esa complejidad, es, haciéndolo de forma automática, la, la computadora, o el algoritmo computacional, puede ver mucho más, de lo que podemos ver con el ojo humano, entonces, aprovechando también esa bondad, de las, de las computadoras, este, queremos apoyar al ojo humano, ¿no? Y también, si presentamos la información, de una forma, que el ojo humano, la pueda ver, la pueda apreciar, este, de manera más simple, pues, eso ayuda también, ¿no? Entonces, por eso dice Chopra y Marford, en un libro clásico, que la interpretación sísmica, es una mezcla de arte, y de ciencia. Entonces, este, vamos a hablar de todo eso, y por qué nos interesan los cuerpos de sal, pues, ya les platiqué, porque hay, hay un montón de, de recursos, posiblemente entrampados, en esos, en esas zonas de sal, en México, tenemos casi la mitad del Golfo, cubierta por sal, y casi inexplorada, por ese mismo motivo, entonces, si queremos, este, incrementar nuestras reservas, en México, pues, tenemos que ir a, a buscar abajo de la sal, y es un buen momento para hacerlo, ¿no? Ahorita, con la reforma, pues, ya, muchas empresas, no solamente la, la Pemex, y las, y las empresas nacionales, sino también las, muchas empresas de todo el mundo, van a venir a trabajar en, en este mismo, este, en este contexto geológico, complejo, ¿no? Entonces, este, la idea de este trabajo es, entender un poco de eso, ¿no? Entonces, este, una forma de localizar los cuerpos de sal, este, imagínense que tengo un volumen sísmico, y en vez de dárselo al geólogo, para que esté buscando uno por uno, yo tuviera un algoritmo, semiautomático, que pudiera detectar todos los cuerpos de sal, en el volumen, y me los extrajera, ¿no? de tal forma que yo los pudiera meter al modelo de velocidades, que voy a usar para migrar, y entonces, este, cuando yo logre meter, este, rasgos geológicos importantes, como, como la geometría de los cuerpos de sal, como la posición del basamento, como algunos horizontes, como la cima del Cretácico, ese tipo de información geológica, si yo la logro incorporar al modelo de velocidades, con el que voy a migrar, entonces mi imagen sísmica va a ser de muy buena calidad, ¿no? Entonces, imagínense que yo pudiera extraer todos esos rasgos, de manera automática, y no me llevara un mes, sino me llevara 20 minutos, ¿no? Sería, pues, algo, este, maravilloso, ¿no? Entonces, hay varias compañías, entre ellas Slumberg, Jaliburton, que están trabajando en desarrollar algoritmos de, de, de búsqueda, y detección automática de los cuerpos de sal, y, este, y algunos funcionan muy bien, otros funcionan más o menos, nosotros hicimos el nuestro, este, y también lo publicamos, y funciona más o menos así. Bueno, esta es una, una de las alternativas, ¿no? Utilizando la transformada de Huff, este, lo que vemos es que la parte de, de la, de la cima de los cuerpos de sal, tiene una forma, que se puede aproximar a través de una forma geométrica simple, como puede ser una parábola, este, entonces, nosotros podríamos buscar las cimas, que además es un rasgo que se ve muy bien en la sísmica, este, a través de parábolas. Entonces, hacemos una transformación, en este caso se llama la transformada de Huff, y, este, y buscamos esas parábolas, en todo el volumen, y donde las encontramos, asumimos, entonces, este, asumimos que allí, hay una probabilidad que exista un cuerpo de sal, ¿no? Entonces, estamos utilizando, vamos a utilizar un algoritmo, que se ha utilizado para, para otros fines, en el procesamiento de imágenes, y también se ha utilizado en la sísmica. Este, hay un investigador canadiense, que se llama Mauricio, bueno, argentino, que trabaja en Canadá, que se llama Mauricio Saki, que lo ha utilizado para buscar múltiples, ¿no? Entonces, esta transformada de Huff, este, en realidad se llama transformada de Radon, ¿no? En este contexto. Este, entonces la idea, es desarrollar un algoritmo, un algoritmo semiautomático, que pueda encontrar esos cuerpos. Ah, pero primero vamos a empezar con esta, este es una, un ejemplo, de interpretación, ¿tú lo quieres dar? Si quieren, yo nada más los introduzco, en esto, y luego, les cedo la palabra, a Mauricio, que es mi, este, este, este trabajo fue muy chistoso, porque vino una geomorfóloga muy famosa, geomorfóloga sísmica, que se llama Leslie Wood, que trabaja en el Buró de Geología Económica, ella nos dio un curso, de cómo identificar, este, cómo interpretar, secciones como esta, entonces, durante el curso, nos puso a interpretar, un transporte de masa complejo, que es este, creo que está en África, y este, y la idea era, que ella nos daba los criterios de interpretación, y nosotros interpretábamos, entonces, como era tan simple la interpretación, el, el curso fue muy didáctico, y este, y este ejemplo, nos, nos sirvió para probar nuestros algoritmos, de búsqueda automática, ¿no? Entonces, casualmente, cuando le pedimos a Leslie Wood permiso, para usar su imagen, nunca nos contestó, ¿no? no nos dijo ni si, ni no, y nosotros lo publicamos, y todo, y quién sabe si. Bueno, la he visto últimamente, y no se, no se ve enojada, entonces, me imagino que no hubo. Este, entonces, este es un transporte de masa complejo, tiene, aquí hay unos volcanes de lodo, ¿no? Y aquí está una zona caótica, con una textura muy caótica, que es el transporte de masa complejo. Entonces, interpretarlo, este, los geólogos siguen algunos criterios, que son, digamos, subjetivos, pero que cuando los combinamos todos, este, casi, casi llevan a una interpretación única, de un, un cuerpo geológico, como este, Entonces, Mauricio les va a explicar, cómo se programa, la computadora, para que busque este tipo de rasgos, ¿no? Eso fue su tesis de, doctorado. Buenas, buenas tardes, eh, yo soy Mauricio Orozco, yo soy el que no sabe nada de geofísica, este, les platico entonces, eh, me voy a ir, eh, un poquito rápido, para cubrir, eh, todos los temas que faltan, como mencionaba el doctor, Ortiz, vamos a hablar primero, acerca de la transforma de Hoff, eh, muy similar a la transforma de Radon, que platicaba, eh, que usa el doctor Mauricio Saki, eh, la idea es, como en cualquier otra transformada, convertir un problema, que se encuentra en un dominio, en el cual es complicado resolver, a un dominio, en el cual el problema se vuelve más, sencillo, resolver el problema en este dominio, y luego regresar al dominio original, en el cual, eh, el problema está, hasta cierto punto resuelto, la idea, eh, de la transforma de Hoff, se ha utilizado para el reconocimiento, el reconocimiento de distintos, eh, distintas figuras geométricas, que se encuentran en las imágenes, eh, líneas, por ejemplo, es, creo que es la principal aplicación, que se le ha dado a la transforma de Hoff, nosotros aprovechando la forma, de los cuerpos de sal, decidimos utilizarla, eh, mediante parábolas, entonces, eh, realizamos distintos tipos, de, procesamientos, que son parte propiamente, de, el procesamiento digital de imágenes, como es la morfología matemática, una de ellas es la erosión, que convierte, eh, de alguna forma elimina imagen, que puede resultar ser, poco útil para la aplicación, plantamos centroides como semillas, dentro de estos datos erosionados, y después hacemos crecimiento de regiones, son, todas estas son técnicas, digamos, bien conocidas en el procesamiento digital de imágenes, y lo que hacemos es, de alguna forma, el objetivo de todo esto es, segmentar, la parte de la cima, de los cuerpos de sal, que de alguna forma, contiene esta información, de cuerpos parabólicos, una vez hecho esto, podemos aplicar, la ecuación general de la parábola, con un vértice dado, h como acá, rodenarla, y, generar lo que se conoce, como un espacio parámetro, el espacio parámetro, en este caso es tridimensional, debido a que, dada esta parábola, tenemos tres parámetros distintos, lo que sería la, concavidad de la parábola, y el, vértice, de la misma. La idea es, a muy grandes rasgos, de la, de la transforma de Hoffes, generar un espacio parámetro, con todas, se analizan todos y cada uno, de los pixeles, que nosotros asumimos, que forman parte, de la cima de la sal, y que de alguna forma, representan una parábola, y se va generando, en este caso, como el espacio de búsqueda, el espacio parámetro, es tridimensional, se crea, digamos, como una matriz, tridimensional, inicialmente llena de ceros, que eventualmente, va llenándose de votos, le llaman, literalmente, votos, es decir, si un pixel, corresponde, a una posible parábola, se le da, un voto a esa ubicación, es decir, una parábola, que tiene, un, el vértice, en un, en un punto H, como acá, y con una concavidad, dada de A. Se llenan los votos, de, en esta matriz tridimensional, y al final, determinamos, aquellas ubicaciones, que cuenten, con la mayor cantidad de votos, y después de hacer esto, encontramos, que, encontramos tres casos distintos, uno para cada uno, de los cuerpos de sal, por ejemplo, para un valor, de 0.0025, relacionado a la concavidad, y un vértice, ubicado en 97, 170, corresponde a una parábola, así, respectivamente, para los otros dos casos, y esto nos permite, encontrar una ubicación, aproximada, de los cuerpos, de los cuerpos de sal, otro enfoque, que tomamos, en este mismo artículo, es, que, un patrón sísmico, por ejemplo, un cuerpo de sal, como este que se muestra, a continuación, que es un cuerpo de sal, de alguna forma, la interpretación, de estos tipos, de cuerpos, no son muy distintos, en realidad, al proceso, humano, digamos, del reconocimiento, de rostros, por ejemplo, es decir, cuando, cuando, muchos de los enfoques, cuando se quiere realizar, cuando se quiere realizar, reconocimiento, han sido cuantitativos, se realizan, desde el punto de vista cuantitativo, de que, miden la distancia, entre tal, entre tal, punto inicial, punto final, y sacan proporciones, etcétera, el problema de este enfoque, bueno, la hipótesis, en contra de este enfoque, es que, no es así como el, ser humano, hace el reconocimiento de rostros, y de la misma forma, no es como el ser humano, hace el reconocimiento de patrones, en imágenes sísmicas, es decir, cuando uno, ve a una persona, que conoce, no los ven, y dicen, ah bueno, este, yo sé que tal persona, es mi mamá, porque, la distancia, entre sus ojos, es de, 3.7 centímetros, y la proporción, que tiene con respecto al mentón, es, de 0.67, uno no hace ese tipo de cosas, ni siquiera inconscientemente, para reconocer el rostro, la idea es que hay, componentes, principales, que se encuentran, en estos patrones, visuales, que a uno le permiten, reconocer, a otras personas, del mismo modo, como cuando, y si es, es algo que tiene, tiene mucho sentido, porque, cuando un geólogo, digamos, en el proceso, de, obtener el conocimiento, del geólogo, uno le pregunta, cómo es que sabe, que un cuerpo de sal, es un cuerpo de sal, o sea, qué es lo que él ve, que de alguna forma, le permite a él, entender, que está bien un cuerpo de sal, y no por ejemplo, un cuerpo de arcilla, o algún otro tipo, de patrón sísmico, le cuesta mucho trabajo, decirlo, quiero creer, que no es porque, no quiera compartir, la información, sino porque, es algo difícil, de transmitir, y se limita a decir, pues de repente, te dice, sabes qué, no sé, o sea, porque se ve, porque es muy obvio, digo, y a lo mejor, para los geólogos, después de muchos años, de interpretación, se vuelve algo muy obvio, pero para una persona, que no lo ha hecho, es un asunto complicado, pero, es algo para ellos, es muy automático, digamos, ven un patrón, y dicen automáticamente, eso es un cuerpo de sal, eso no lo es, eso es una falla, por ejemplo, etcétera, entonces, creemos que, este proceso visual, que siguen los geólogos, para la interpretación, es muy similar, al proceso de detección, al reconocimiento de rostros, la idea entonces, es, extraer información, de los cuerpos de sal, al capturar la variación, de una colección de imágenes, es decir, hacemos un conjunto, de entrenamiento, de imágenes, que de alguna forma, nos van a servir, para detectar, qué es aquello, que los, cuál es el componente principal, digamos, en los cuerpos de sal, matemáticamente, implica varias cosas, que me voy a saltar, pero tienen que ver con, calcular la matriz de covarianza, y calcular los vectores propios, etcétera, pero básicamente, la idea es esa, extraer las componentes principales, de un conjunto, de imágenes de entrenamiento, en este caso, de domos salinos, almacenar este conocimiento, matemáticamente, y una vez que hemos, bueno, que el sistema ha aprendido, lo que se hace es, repasar, digamos, una imagen sísmica, en búsqueda de estos patrones, se busca este patrón, se le compara con, el conocimiento que ya se ha obtenido, y se determina, si es, o no es, un cuerpo de sal, entonces, tomamos estas imágenes de entrenamiento, distintas imágenes de entrenamiento, del mismo cubo, de datos sísmicos, utilizamos únicamente, aquellas regiones, que contienen a los cuerpos de sal, aplicamos un filtro gaussiano, con la única intención, de desenfatizar los bordes, y enfatizar la parte central, de los cuerpos de sal, que es, aquella zona, en la cual, el geólogo, principalmente se basa, hacemos el desarrollo matemático, que ahorita voy a pasar rápidamente, y encontramos, los vectores propios, de la matriz de covarianza, de estos datos, que, bueno, obviamente los vectores propios, las imágenes, las convertimos en datos, al final, ¿qué son datos? Los convertimos en, en datos unidimensionales, obtenemos las, los vectores propios, de la matriz de covarianza, y luego, una vez que encontramos, los vectores propios, convertimos los vectores propios, en imágenes, y así es como se ven, los vectores propios, de izquierda a derecha, y de arriba a abajo, en cuanto a la aportación, de cada una de las imágenes, al cuerpo de sal, es decir, en pocas palabras, cada una de estas imágenes, representa, qué tan, a grandes rasgos, qué tan, qué es lo que hace, un cuerpo de sal, un cuerpo de sal, es decir, la imagen del lado, izquierdo superior, es, aquella imagen, que mejor representa, es decir, es el componente principal, de lo que, una persona ve, cuando ve un cuerpo de sal, al menos, en el contexto, de este cubo de datos, la contribución, de cada uno, de estos vectores propios, que está asociado, evidentemente, a los valores propios, de cada uno, de los vectores, va disminuyendo, de izquierda a derecha, y luego, de arriba a abajo, de tal forma, que esta imagen, de aquí abajo, es la menos representativa, dentro del conjunto, de imágenes, de cuerpos de sal. La aplicación, de, del sistema, no es otra cosa más, que, obtener una nueva imagen, cuando nosotros, hacemos esto, esencialmente, lo que estamos haciendo, o sea, la hipótesis, es que, las imágenes, que representan, de alguna forma, cuerpos de sal, se encuentran, en un espacio dimensional, muy alto, por ejemplo, si estas son imágenes, de, voy a decir algo, de 10 por 10, 20 por 20, digamos, si fueran imágenes, de 20 por 20 datos, pixeles, al convertirlos, en un vector, un vector euclidiano, estamos hablando, de un vector, de 400 elementos, todos los cuerpos de sal, de alguna forma, tratan de visualizar, todos los vectores, que representan, a cuerpos de sal, apuntan, en un espacio, en R400, o sea, 400 dimensional, apuntan, a zonas, que son relativamente, que están relativamente, cerca entre sí, o sea, es una zona, que está relacionada, entre sí, podemos hablar, de un espacio vectorial, incluso, y si nosotros, hacemos lo mismo, es decir, de alguna forma, visualizamos, es imposible hacerlo, porque obviamente, no está en dos, o tres dimensiones, sino que está en 400 dimensiones, pero si nosotros, lo hacemos, para imágenes, que no representan, cuerpos de sal, estos vectores, apuntan, en una dirección, completamente distinta, de tal forma, que si yo quisiera, evaluar, si una nueva imagen, es o no es un cuerpo de sal, lo que puedo hacer, es medir la distancia, desde el punto de vista euclidiano, o sea, la norma euclidiana, puedo medir la distancia, de un nuevo vector, a uno de los dos espacios, es decir, un espacio, que representa a los cuerpos de sal, un espacio, que representa a las imágenes, que no son cuerpos de sal, y si la distancia, es menor, a los cuerpos de sal, que aquella, a los que no son cuerpos de sal, puedo yo entonces, concluir, que esa nueva imagen, representa un cuerpo, ¿no? Entonces, hacemos esto, esto implica también, una proyección, es decir, dado un nuevo vector, este vector se proyecta, en ese espacio, vectorial, y si nosotros, mostramos el sistema, por ejemplo, esta imagen acá, si yo le presento al sistema, esta imagen, y la proyecto, en el espacio, de los cuerpos de sal, obtengo esta imagen, que como pueden ver, es muy similar, una vez que yo hago esto, puedo aplicar la norma euclidiana, que no es otra cosa más, que la resta de esta imagen, con esta, y la distancia, es muy pequeña, lo mismo pasa en este caso, yo proyecto esta imagen, en el espacio, de los cuerpos de sal, y obtengo esta otra, si yo resto, la distancia es muy pequeña, caso contrario, sucede si yo, le presento al sistema, una imagen, que no representa, un cuerpo de sal, como esta serie de reflectores, si yo proyecto, esta imagen, en ese espacio, de los cuerpos de sal, obtengo esta imagen, que al restarla, es un valor, mucho más grande, es decir, esta imagen, se encuentra mucho más lejos, del espacio, de los cuerpos de sal, de lo que se encuentra aquella de allá, lo mismo pasa con esta imagen, otra imagen, que no representa los cuerpos de sal, entonces, esa es la idea, más o menos, para la representación, y aquí está la, esta es la, digamos, la fórmula de distancia, no es, este, más que la, la norma euclidiana, lineal, y los resultados son estos, por ejemplo, al aplicar sobre el perfil, sísmico original, vamos, elemento a elemento, vamos calculando, las distancias, de cada uno de los, es decir, vamos aquí arriba, obtenemos una subimagen, y proyectamos esa imagen, en el espacio, los cuerpos de sal, calculamos la distancia, entre ellas, y asignamos un valor acá, valores, bueno, datos, oscuros, corresponden a grandes distancias, y dat, y, y píxeles más, brillantes, corresponden a distancias más cortas, es decir, aquellos puntos donde se encuentren, zonas blancas, corresponden a la, probabilidad de que exista, en esa ubicación, un cuerpo de sal, después de aplicar el, el procesamiento, vemos que hay, básicamente, tres ubicaciones diferentes, cada una de ellas, correspondiendo a los cuerpos de sal, esto nos permite, reconocer, de forma, semi-automática, a estos cuerpos, dentro de todo un cubo, ¿no? Como mencionaba Carlos, gran parte de la idea de esto, es poder acelerar tiempos, esto se hace de forma, completamente automática, esto puede ser, ya, una vez en esta etapa, puede ser, simplemente, un varalizado, para detectar puntos, donde hay cuerpos de sal, y repetir este proceso, sobre todo el volumen sísmico, de tal forma, que el proceso de interpretación, puede ser, acelerado, de forma, drástica, ¿no? Ok, ahora sí, voy a platicar acerca del, las técnicas de lógica difusa, lo que platicaba de Leslie Wood, para el reconocimiento, de un complejo de transporte de masa, la idea es, me voy rápido, otra vez, la lógica difusa es, una contraparte a la lógica discreta, es decir, es una lógica, que de alguna forma, no está limitada, a conceptos de uno y cero, o sea, pertenece o no pertenece, el ejemplo, un ejemplo muy clásico, por ejemplo, es este, si una persona es alta, en este caso, por ejemplo, está en pies, pero podemos pensar en centímetros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una persona alta, una persona que mide más de cuánto centímetros, por ejemplo? Podemos decir, una persona alta, es una persona que mide más de 170 centímetros, no sé, este, eso, en lógica discreta, eso implicaría que una persona de 1.69, es automáticamente chaparra, por ejemplo, estoy hablando de hombres, ¿no? Por ejemplo, y una persona de 1.70, es una persona alta, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido pensar en que la transición, se hace de forma tan drástica, se hace de forma tan discreta, es más razonable pensar que la transición, de pertenecer a no pertenecer a un conjunto, se hace de forma más suave, y esa es la idea de la lógica difusa, y es útil para lidiar con conceptos difusos, que de alguna forma representan gran parte del conocimiento humano, es decir, por ejemplo, cuando uno, también un ejemplo muy tradicional para explicar la lógica difusa es, cuando uno se mete a bañar, resolver el problema, es un problema de dos variables, es decir, uno tiene que regular la intensidad del flujo de agua, y tiene que regular también la temperatura del flujo de agua, y esto no lo hace uno, mediante la resolución de un sistema de ecuaciones, o una cosa así, o sea, simplemente uno se mete y, prende las llaves, dice, oye, está muy fuerte la intensidad, pero la temperatura es, es muy baja, este tipo de conceptos son conceptos difusos, temperatura muy baja, flujo muy alto, entonces para resolverlo uno dice, ¿sabes qué? no dice uno que hay que bajarle 3.7 pi radianes a la caliente, y 2.3 radianes a la fría, sino que uno dice, ¿sabes qué? hay que bajarle a las dos un poquito, y hay que subirle a la fría un poquito más, ¿no? no sé, o sea, ese tipo de conceptos que son difusos, el ser humano los usa para resolver este tipo de problemas que son implícitamente difusos también, entonces nosotros encontramos que el proceso de interpretación, es un proceso de interpretación que es muy difuso, sobre todo en este caso del complejo de transporte de masa, fue esta doctora Leslie Wood a explicarnos acerca de cómo es que interpretaban esta imagen, y nos decía, ah bueno pues este, vemos estos, estos volcanes de arcilla que están ubicados en los extremos, y que son zonas relativamente suaves, así nos decía, son zonas suaves, ¿no? que se encuentran por debajo del fondo marino, ¿y cómo sabes dónde está el fondo marino? ah, es que es un reflector muy fuerte, así tal cual, o sea, usa ese tipo de términos, es un reflector muy fuerte, y en esta zona intermedia, hay un conjunto de reflectores que son caóticos, de esa misma forma, dice caóticos, ¿no? entonces, ¿qué es lo que ella entiende por caótico? ¿qué es lo que ella entiende por fuerte? etcétera, son todas ellas variables difusas, cuya idea, es la interpretación que ella realiza, del complejo de transporte de masa, ubica los volcanes de arcilla, ubica el fondo marino, y dibuja el complejo de transporte de masa, entonces, la intención de la logica difusa, en este caso, es de alguna forma, capturar ese conocimiento que tiene el intérprete, y hacer un sistema automático, que sea capaz de realizar, una aproximación adecuada, de lo que en este caso ella hace, voy a pasar esto rápido, la logica difusa, está basada en funciones de membresía, que precisamente de alguna forma, representan el comportamiento, de estas variables lingüísticas, le llaman por ejemplo, altura, altura es, se puede ver como una función, que va aumentando conforme, nos acercamos a dos metros, por ejemplo, en dos metros, no hay ninguna duda, que una persona no es alta, bueno, al menos en estándares normales, no sé, entonces, se puede pensar en una función de membresía, como una función, en este caso, monótonamente creciente, que representa a este valor lingüístico, que es altura, hacemos esto, para capturar el conocimiento del experto, y el resultado final es este, o sea, después de modelar lo que, lo que ella entiende por fuerza, un reflector, lo que ella entiende por ser caótico, en contraste con ser suave, nosotros aplicamos un conjunto de reglas, lo que se conoce como un sistema de inferencia difuso, para poder extraer esta zona de aquí, que si nosotros lo comparamos con, ah no, permítame, este, aquí está la otra parte de rugosidad, sí, entonces, eso es una función de membresía, el resultado es este, si nosotros comparamos, este es el resultado de la interpretación automática, y este es el resultado de la interpretación manual, por parte de un experto, que si nosotros comparamos, observamos, por ejemplo, a grandes rasgos, es similar, hay evidentemente opción para, para hacer este, más interpretación, pero por ejemplo, encontramos ciertas zonas, que el sistema no detecta, como parte del complejo de transporte de masa, y si se fijan, son zonas en las cuales, el comportamiento de los pixeles, no es tan caótico, como lo es en otras, entonces, de alguna forma, sigue la misma, sigue el mismo comportamiento, que sigue el experto, y esto brinda, una oportunidad nueva, es, existe la oportunidad, de hacer una retroalimentación, entre el sistema automático, y el sistema manual, a lo mejor, después de ver, tristemente aquí no tuvimos la oportunidad, pero es por lo que comentaba el doctor, de que no, no pudimos seguir colaborando con la doctora, pero, creo que hay una interesante oportunidad, de que el intérprete vea el resultado final, y diga, ah mira, me faltó tal regla, o me hace falta incorporar tal cosa, o tal variable lingüística, cambia un poco, porque, o sea, cuando digo fuerte, a lo mejor no me refiero a algo tan fuerte, etcétera, o sea, hay oportunidad para hacer una retroalimentación, que podría incluso mejorar considerablemente, el resultado del sistema, ok, finalmente, voy a presentar la última parte, de la presentación, que tiene que ver con el filtrado espacial, el filtrado espacial, en el contexto de las imágenes, no es otra cosa, más que la convolución discreta, bidimensional, aplicada a imágenes, la idea, desde el punto de vista, más intuitivo, digamos, es, esto se considera normalmente, un filtro, que no es otra cosa, filtro, máscara, kernel, se le conoce de diferentes formas, filtro de convolución, no sé, no es otra cosa, más que una matriz, que tiene ciertos valores, en este caso, este es un ejemplo, de un filtro, el efecto de este filtro, es, al tener, uno vendo, en cada uno, de los elementos, de la matriz, lo que hace, es un efecto de promediado, en la imagen, es decir, por ejemplo, dada una imagen, original, como esta, recuerden que una imagen, no es otra cosa, más que números, que se encuentran, implícitos, y que representamos, con algún color, pero bueno, dada esta imagen, al colocar el filtro, por encima de una ubicación, determinada, lo que hacemos, es hacer, convolución, discreta, bidimensional, tal cual, es decir, este elemento, por uno vendo, más este por uno vendo, más este por uno vendo, más este por uno vendo, y el resultado final, lo vamos a colocar, en esta ubicación, el resultado de hacer esto, en este proceso, resulta en 10, ¿no? Si realizamos este proceso, para toda la imagen, obtenemos este resultado, que, visualmente hablando, tiene un efecto de suavizado, como lo vamos a ver, ahorita más adelante, distintos filtros, pueden tener, distintas consecuencias, es decir, el filtro que yo presenté, ahorita, que es un filtro, lleno, de un noveno, porque eran, una matriz, de tres por tres, tiene el efecto de suavizar, o sea, hace como, la imagen la hace como, más borrosa, pero así como hay, existe ese filtro, existen otro tipo de filtros, que se usan, por ejemplo, para realzar, para detectar bordes, para detectar puntos, etcétera, entonces, la idea es, cómo saber, qué filtro va a provocar, qué efecto, este es, un ejemplo, de qué es lo que provoca, este filtro, en una imagen, fíjense cómo, de alguna forma, la imagen se ve más borrosa, es decir, este es un filtro, se puede pensar, en términos de frecuencias, como un filtro, pasa bajas, deja pasar bajas frecuencias, filtra frecuencias altas, de forma contraria, a este filtro, este filtro, podría considerarse, como un filtro, pasa altas, deja pasar frecuencias altas, elimina las frecuencias bajas, de alguna forma, enfatiza los bordes, un filtro, para la detección de bordes, que casi no se ve, en la pantalla, aquí se ve mejor, créanme, este, los bordes, la idea es que los bordes, se ven como más, brillantes, se ven como blancos, ¿esto se ve bien, o tampoco? más o menos, bueno, créanme, la siguiente se ve bien, ok, este, el problema es, básicamente, cómo saber, qué filtro va a tener, qué efecto, para esto, existe un área, que seguramente, ustedes ya conocen, que es el, este, diseño de filtros digitales, pero, en ocasiones, el diseño de estos filtros, puede ser muy complejo, puede ser, puede tener un trasfondo matemático, muy fuerte, y, difícilmente, podría encontrarse, un filtro, digamos, de forma intuitiva, en este caso, que nos permita, enfatizar los cuerpos de sal, tenemos estos cuerpos de sal, en la misma imagen, que hemos estado mostrando, a lo largo de toda la presentación, y la idea, es enfatizarlos, que sean más fáciles, de interpretar, por parte del experto, ¿qué filtro, provoca, un efecto, en este caso, ideal, digamos, que nos convierta, esta imagen, en esta imagen de acá, quién sabe, ¿qué proceso matemático, debo de llevar yo, para encontrar un filtro, que tenga esta consecuencia, es, es básicamente imposible, pensar que exista, la idea que nosotros tuvimos, es entonces, hacer esto de forma intuitiva, y pensarlo, como un problema de optimización, un problema inverso, es decir, tratar de minimizar, encontrar, encontrar, probar, filtros de convolución, convolucionarlos, con las imágenes, y comparar, con esta imagen, de tal forma, que encontremos, un filtro, que más se parezca, el problema, es que la cantidad, de filtros que pueda haber, piensen, en este caso, tengo un, muestro yo, una máscara, una matriz, de 3x3, pero así como está, de 3x3, puedo tener una matriz, o sea, no hay limitante, digamos, en tamaño, puede ser una matriz, de 10x10, de 15x15, etcétera, si hablo de una matriz, de 10x10, estoy hablando de 100, números diferentes, que números deben de ir ahí, de tal forma, que, pueda yo, generar un efecto, similar a este, el espacio de búsqueda, es inmenso, es inmenso, hay una cantidad, yo no infinita, bueno, técnicamente, sí infinita, si consideramos números, reales, si consideramos una matriz, con números reales, hay una cantidad infinita, de números, que podrían tomar, esas ubicaciones, entonces, para resolver este problema, de optimización, que es, que tiene un espacio de búsqueda, muy extenso, en el cual, el espacio de búsqueda, es continuo, al ser los números reales, y que no existe, una solución ideal, porque es un hecho, que no vamos a encontrar, un filtro, que mágicamente, dibuje a los cuerpos de sal, decidimos utilizar, algoritmos genéticos, los algoritmos genéticos, son algoritmos, que están inspirados, en teorías evolutivas, que, de alguna forma, modelan procesos biológicos, para optimizar, funciones de costo, están basados, en la supervivencia, el más fuerte, en la reproducción, por cruza, no voy a entrar, en muchos detalles, de esta parte, salvo, si, fuera necesario al final, bueno, déjenme ver, si tengo, si hay una animación, no me acuerdo, si se quedó, o no se quedó, creo que puede ser más útil, sí, aquí está, este, bueno, a ver, voy a mostrar, una imagen, esta imagen, representa, un espacio de búsqueda, en este caso, es un espacio de búsqueda, es simplemente, con la intención, de ilustrar el procedimiento, porque es un espacio de búsqueda, digamos, idealizado, está en, es de dos dimensiones, un espacio tridimensional, la idea es que, cada organismo, inicialmente, está, está, representado por uno de los puntos negros, y la intención del algoritmo, es encontrar el máximo, conforme van avanzando las generaciones del algoritmo genético, estos, estos organismos van compartiendo la información, es decir, aquellos organismos que están mejor adaptados, que se encuentran en puntos más altos, de alguna forma, se combinan entre ellos, para pasar la información, a las siguientes generaciones, aquellos organismos que están mal adaptados, y en este contexto, entendemos como mal adaptado, a organismos que se encuentren, en ubicaciones muy bajas, del espacio de búsqueda, son descartados, literalmente descartados, como en Esparta, digamos, si algo no sirve, pues lo matan, es la idea, computacionalmente se hace lo mismo, aquellos que están bien adaptados, se mantienen, se utiliza su información, para siguientes generaciones, y aquellos que se encuentran en estas zonas bajas, poco a poco van desapareciendo, básicamente esto es como funciona un algoritmo genético, hasta que al final, idealmente hablando también, se encuentra un máximo global, nosotros implementamos este algoritmo genético, y probamos inicialmente con filtros conocidos, por ejemplo, tenemos esta imagen original, la filtramos con este filtro, que este filtro pasa altas, y encontramos esta imagen, y lo que hicimos después fue, tratar de, el problema inverso, es decir, tratar de encontrar, cuál es este filtro de convolución, que convierte esta imagen, en esta imagen, el algoritmo evoluciona, primero probamos el algoritmo, con números enteros, posteriormente lo pasamos a números reales, la idea es esta, o sea que poco a poco, el filtro va evolucionando, de tal forma que cada vez, el filtro se parece más al, el filtro resultante, se parece más al filtro original, pero más que eso, los efectos del filtro, estos de acá, son muy similares al efecto del filtro original, hicimos esto, para varios casos, por ejemplo, y podemos ver cómo es que los, los filtros van evolucionando, es interesante ver cómo, por ejemplo, algunos aspectos, de los filtros se mantienen, es decir, desde el punto de vista de la entropía, por ejemplo, la energía de ese filtro, comparte muchas características, con los filtros que se van desarrollando, ok, la idea, obviamente era, eventualmente probarlo, en imágenes sísmicas, en esta imagen, de lo que mostraba los cuerpos de sal, definimos imágenes objetivos, estas imágenes ideales, que de alguna forma, representan, cuál sería el escenario ideal, a dónde yo quisiera llegar, y determinamos que esta imagen objetiva, era la que mejor nos funcionó, para el proceso, es decir, disminuir el brillo, de aquellos píxeles, que no representan a los cuerpos de sal, y mostrar a los píxeles, que sí lo representan, con píxeles blancos, damos los parámetros, del algoritmo genético, y algunos resultados son estos, déjenme ver si tengo, sí, yo creo que sí está, más adelante, sí, sí está, sí está, ok, estos son algunos de los resultados, esa es una característica también, de los algoritmos genéticos, que el resultado, la solución del algoritmo genético, no es única, el algoritmo genético, al final, presenta varios resultados, y cada uno los, en este caso, los graficamos, de una forma independiente, fíjense cómo, si hay alguien aquí, que haga interpretación sísmica, seguramente, va a pasar, porque ya nos pasó, y ahorita platico de eso, va a ver las imágenes, van a decir, se ven horribles las imágenes, ¿por qué? porque, hay un aspecto físico, involucrado en esto, que ahorita, que ahorita menciono, pero bueno, para aquellos que a lo mejor, no estén familiarizados, con el proceso, fíjense cómo, la parte interna, de los cuerpos de sal, se enfatiza más, que los pixeles circundantes, es decir, fíjense cómo, en diferentes imágenes, la parte interna, de los cuerpos de sal, se ve como más, se ilumina más, que las zonas que están, por fuera de la sal, esa es la idea, del algoritmo, el filtro resultante, fue este, o sea, el filtro que encontramos, que daba la mejor, solución, desde el punto de vista visual, para el, intérprete, fue este filtro, que, si lo viéramos nosotros, en común a superficie, sería algo así, más o menos, ahora a veces me preguntan, cuál es el, o sea, qué es lo que este filtro tiene, o sea, qué significan, digamos, esos picos, esos valles, que de alguna forma, enfatizan el cuerpo, de sal, y la respuesta es, no sé, y es parte del encanto, del proceso, quiero creer, o sea, que no necesito yo saber, exactamente, matemáticamente, qué es lo que representa, y cómo es que cada uno, de estos picos y valles, aporta, al proceso, para obtener, una imagen, que se enfatiza, simplemente la imagen, se enfatiza, estos son los resultados, esta es la imagen original, y esta es la imagen filtrada, y lo que les comentaba es acá, nosotros, le mostramos, o sea, nosotros trabajamos, y le mostramos esta imagen al geólogo, al geólogo con el que nosotros trabajamos, y él, le decimos, bueno, qué opina de la imagen, ¿se enfatiza o no se enfatiza? y literalmente nos dijo eso, puta, eso es horrible, o sea, eso no me sirve para nada, y está muy mal la imagen, y yo no sé qué hiciste, o sea, nos regañó, y nos dijo de todo, dijimos, oye, pero, ¿por qué? y ya, yo que no sé nada geofísica, dije, oye, pues, ¿qué pasa? o sea, porque, para mí es como, para mí como, ajeno a la disciplina, era como, obvio que, de alguna forma, dije, pues, es que está, brillan, ¿no? los cuerpos, ¿no? ¿cuál es el problema? Entonces, ya nos explicaron qué es un problema de la paleta de colores, es decir, la paleta de colores, el geólogo está acostumbrado a interpretar de tal forma que las zonas blancas en las imágenes están de alguna forma ligadas a una pobre adquisición de los datos, entonces, él ve estas zonas blancas y dice, puto, o sea, qué chafas imágenes, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, simplemente, tal cual, cambiar la paleta de colores, es decir, en lugar de esta paleta de colores que es azul, blanco, rojo, cambiamos la paleta de colores a una paleta que es negro, amarillo y verde, no hicimos ningún cambio en los datos, simplemente cambiamos la paleta de colores, le volvimos a mostrar la imagen al geólogo y dice, ¡ah! qué diferencia, este, esta imagen sí la puedo usar para interpretación, esta imagen sí se pueden ver los cuerpos, le digo, ah, sí, este, trabajamos mucho para llegar a esta imagen, ahí está, ¿no? es un aspecto, es un aspecto interesante de la interpretación que en sí mismo creo yo que es una línea de investigación no explorada, que tiene que ver con la percepción del color, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? pero bueno, utilizamos esta imagen finalmente para la interpretación, cuando publicamos este artículo nos decían también, oye, se puede ver la evolución no solamente del filtro sino de la imagen y sí, o sea, podemos ver cómo es que a medida que el filtro, este es el filtro, bueno, una representación, este cuadrito que es de acá, una representación del filtro visualmente, a medida que el filtro va evolucionando, esto es después de 50 iteraciones me parece, a medida que el filtro va evolucionando, también va evolucionando la imagen de alguna forma, fíjense como poco a poco el filtro se vuelve más complejo, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, el filtro se vuelve cada vez más complejo y la imagen se vuelve cada vez más, el interior de los cuerpos de sal se ve cada vez más enfatizado, ¿no? Por ahí alguien me decía, oye, este, no será suerte, o sea, si yo pongo un filtro completamente aleatorio no podrá ser que enfatice también la característica interna de los cuerpos de sal y este, pues no, digo, probamos un cuerpo, probamos un filtro completamente aleatorio, porque de repente había gente que veía este filtro acá y nos decía, es que esto es ruido, ¿no? O sea, esto se ve como ruido. Mostramos, generamos filtros realmente aleatorios y el efecto en la imagen pues es este, evidentemente muy pobre, ¿no? Ok. Mostramos una comparación en diferentes partes de la imagen y no solamente los cuerpos de sal se enfatizan, sino que al hacerlo, al enfatizar la arquitectura interna de los cuerpos de sal ciertos reflectores que se encuentran por debajo de los cuerpos de sal obtienen un mejor contraste y una mejor definición. Digo, y esto es algo que el mismo geólogo explica y es utilizando este tipo de información que finalmente el geólogo puede tomar la imagen y realizar el modelo geológico. el intérprete tomó esta imagen realizó la interpretación sobre esta imagen y al final encontramos la imagen que presentamos inicialmente que es este modelo conceptual este modelo geológico de la zona estudio. Muy brevemente ya nada más para terminar está el problema y es un problema evidente hasta ahorita la mejora de la imagen ha sido un proceso completamente o sea, el hablar de la mejora de la imagen ha sido completamente subjetivo es decir, porque yo digo que se ve mejor no significa que se vea mejor porque el intérprete experto diga que se ve mejor no significa que se vea mejor entonces lo que nosotros hicimos fue validar de alguna forma este procedimiento utilizando ¿se acuerdan la técnica que vimos inicialmente de análisis de componentes principales para encontrar los cuerpos de sal? Lo que hicimos fue básicamente analizar los cuerpos de sal ¿se acuerdan de la imagen donde se vean los puntitos blancos donde estaba que cada uno representaba un cuerpo de sal? Bueno, la idea fue hacer exactamente lo mismo pero no solo con la imagen original sino con la imagen filtrada y ver cuál de las dos daba mejor resultados al hacer esto al comparar los resultados digamos es decir hacemos tratamos de hacer la detección automática de los cuerpos de sal utilizando la imagen original y la detección de los cuerpos de sal utilizando la imagen filtrada y de alguna forma le preguntamos al sistema cuál es más fácil ¿no? la imagen esa imagen que hace rato mostraba con los puntos blancos es esta nada más vista como una superficie es exactamente lo mismo son los puntos blancos digamos estos representan los cuerpos de sal valores altos representan presencia de cuerpo de sal valores bajos representan la ausencia de los cuerpos de sal con la imagen original fíjense como si es claro así se ven los tres cuerpos de sal y se ven ciertas pero también se ven ciertas zonas que podría uno pensar que a lo mejor indican la presencia de sal donde no lo hay y fíjense como es la naturaleza estos datos es también como más ruidoso en comparación con si nosotros presentamos la imagen filtrada fíjense como estos datos se ven digamos estos tres puntos se ven igual claramente la imagen bueno los datos como tal son más suaves y un aspecto importante es que los valores que se encuentran alrededor de estos picos aquí por ejemplo está el pico y sus alrededores son como más bajos si se ve o sea está el pico y valores bajos en este caso de acá está el pico y está rodeado de valores un poco más altos esto hace que el sistema sea más robusto es decir no tiene por qué empatar exactamente el cuerpo de sal para que sea reconocido como un cuerpo de sal es decir se vuelve un poco más flexible el algoritmo de detección de los cuerpos de sal si se usa esta imagen filtrada ahora hasta aquí sigue siendo subjetivo porque sigo diciendo bueno yo creo que esto es mejor que aquella entonces para eso utilizamos un análisis estadístico en el cual analizamos las zonas alrededor de los cuerpos de sal utilizamos una prueba estadística así como existe la test student este la prueba estadística de Kendall nosotros utilizamos el U-test de Mann-Whitney precisamente por el tipo de los datos y esto lo que nos hace es ayudar a determinar el contraste que hay en las tendencias centrales de los datos y básicamente obtuvimos esto que si nosotros utilizamos esta técnica de reconocimiento de cuerpos de sal con la imagen original nos daba un estadístico z con valor de 119.57 es decir de alguna forma este estadístico nos representa qué tan diferente son los valores que se encuentran dentro del cuerpo de sal con aquellos valores que se encuentran fuera de él y si lo hacemos con la imagen filtrada el valor de z es de 303 es decir es digamos poco menos de tres veces más claro estadísticamente hablando el reconocimiento de los cuerpos de sal en la imagen filtrada que en la imagen original entonces de alguna forma esto valida que si bien no podemos cuantificar si la imagen mejora o no para la interpretación humana porque a lo mejor eso implicaría tomar o sea hacer un estudio estadístico implicaría tomar cientos de intérpretes sísmicos y que interpretaran la imagen y hacer un estudio acerca de si mejora o no mejora y obviamente eso es difícilmente tenemos acceso a un geólogo que nos ayude difícilmente tendremos acceso a cientos de geólogos entonces no podemos hacer eso entonces si bien no podemos cuantificar qué tanto mejora estadísticamente el filtrado para la interpretación por parte de un humano si podemos de alguna forma cuantificar que al menos para una técnica automática de reconocimiento de patrones la imagen filtrada hace de este un proceso mucho más sencillo probamos algunos otros resultados ya realmente no hemos trabajado en eso pero bueno dijimos bueno puede esto servir para detectar fallas y parece que sí parece que puede servir pero realmente no hemos trabajado al respecto como para poder decirlo en esta imagen de acá bueno igual si hay aquí un intérprete va a ver claramente una falla a mí me costó mucho trabajo verla todavía pero el geólogo dice sí ahí está claramente la falla si alguien no es geólogo no hace mucha interpretación tendrá el mismo problema y en estas imágenes creemos que se ve un poco mejor por ejemplo aquí esta línea se ve a lo mejor un poco en este lado se distingue un poco el contraste entre estos pixeles de un lado de la falla y los pixeles se encuentran del otro lado de la falla no sé pero esto esto está todavía abierto a mucho trabajo no esta con razón no se me hace familiar pero bueno ok eso es todo muchas gracias y no sé si hay preguntas chau chau